¿Y por qué a mí no? Sí, pero le metió otra cosa Si quiere, gente ¿Qué cosa? Pero estoy solo con puro bots ¿What the fuck? ¿What the fuck? Tengo mi rata blanca Bueno, ya está, pero a mí me bota, ¿eh? A mí me bota, ¿eh? ¿Ustedes en año nuevo reventaron su cisterna? Mi grifo, mi grifo, reventé Mi grifo, pero... Oye, está que carga, ¿ah, gente? A mí me boto, ¿ah? A mí me boto Ah, ya me boto, ya, qué verga Sí, sí, a mí también Pero a mí me dejó de entrar, ¿por qué? ¿Será porque de repente ustedes no eliminaron bien? No, yo sí borré todas, ¿eh? Y las que tengo son nuevas Pero todas me dan bien, o sea, todos están blanquitos Pero no toquen nada O sea, no den click, ¿sí? Solo dejen que carguen, creo que eso te bota A ver, a ver, a ver, invítenme ¿Entró Anthony? Minimicen, no minimicen Cuando estén entrando no minimicen, nada, nada Ya, ya, yo ya estoy Gente, F5, por favor No minimini cuando estén entrando No minimini Se cortó tu directo Gente, F5, F5, por favor Entré, ya entré What the fuck, me boto Ah, ha abandonado la partida, me sale Invíteme, invíteme de nuevo, invíteme de nuevo Oye, ¿qué es esto? Anthony va a abandonar la partida, también sale Oye, ¿what? Entonces, ¿quieren que la cree yo? A ver, a ver A ver, es mejor que era tú, ¿cierto? Dile, dile el mapa a todo Claro, algo en mi chat Así que sea técnico, profesional ¿Sabe qué está pasando? ¿Qué es lo witch? Ampliaciones ¿Dónde estaba en el mod? ¿Qué mierda? Explotó el Misty ¿Cómo creo? ¿Cómo creo? Dale a... Campaña A campaña, juega con amigos ¿Ya? ¿Qué dice bot, güey? Y ahí... Te dice... Le das... Crea la partida, crea la partida ¿Pero cuál? ¿Cuál es? ¿Disfunción eréctil? ¿Ferias? ¿Disfunción eréctil? La de... Vuelo... Vuelo muerto La de... ¿Qué dice la vio atrás? Vuelo muerto El mod que está activado Ahí es incompatible Con el que pusieron Deben desmarcar la casilla Del mod que hace que los bote Y se arregla todo ¿Pero cuál? Porque a mí todo me está... Me sale bien, eh O sea, todo me sale en verdecito A ver, pero... ¿Cuál es? A ver si sale en verde Ah, ya, ya, ya Ok Eh... Ya sé cuál es ¿Cuál es? Special infected Special infected El penúltimo ¿El penúltimo? El de Minecraft El de Minecraft No hay de Minecraft Ahí está, pues él no lo tiene Y listo, ya está Es todo Es ese Vamos a ver, vamos No tienen witch Ahora sí ¿Qué habla? A mí me salen algunos en rojo No se me dejan entrar ¿Qué habla ese muchacho? A ver, vamos a ver Yo se lo tengo Ya llegó el dead Creen, creen No se creen, creen A ver, a ver Yo estoy en ampliaciones Ah, ya, el de Minecraft Dice que le quites El penúltimo ¿Cómo se llama? Porque... Locochón El de Minecraft, ¿no? Sí, el Minecraft Special infected Eso desmarcalo y ya está Ya No, ves Ya, ya está Ese era el que me gustaba Ahora ya no quiero jugar No, no, creenle a ustedes De repente ahí ya Con que quitaron esto Ya va Es que no sé A ver, a ver A ver, yo lo creo Vuelo muerto Vuelo muerto no hay Vuelo muerto no hay Vuelo muerto Se llama... Último vuelo Vuelo muerto Vuelo muerto Vuelo muerto, pez Ahora sí, chicos D, ya está listo Solamente falta que se le caiga Globlo una vez más Y queda Sí, creo que se me fue Dos veces Oh, gente ¿Cómo que no cargas? Ya está bien Ya Ya los invité a los dos Troleo, hermano Ah, ya Entran ustedes Que yo no tengo a loco Por algún motivo ¿No te los agregamos? ¿O me eliminaste? Te eliminó, te eliminó Así es, loco Cagón No, perdón, perdón Ya, ya estoy Falta que le des Nomás Y que se me vaya ¿Ya lo mandaron? ¿Ya lo mandaron? Sí, sí, sí Ahí arrancó Aprieten Cruza, cruza, cruza Gente, solo pongan F5 Y si los botan Cieren la aplicación Y van a entrar Así dice un ingeniero de sistemas No toco nada No toco nada Así dice un rápido Ya jugó loco chón Sí, pero ya jugó dos veces todavía No, no, no No dice nada Uy, sí Entré normal Entré, entré Entré Yo entré, yo entré Ya, yo sabía Ya, ya estamos Ahora sí Ah, no, apuestas No, apuestas Ahí vamos a ver Apuesto Jorge Chavales Oye, oye Señorita, buenas tardes ¿Cómo está usted? Porque es un pollo Porque es un pollo a la brasa A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya, sí Quema el fuego Es para ver No, mape Oh, deja de dispararme Chato, man No se peleen Chepi, chepi, chepi Se equipo Somos amigos Somos amigos No se peleen Mira, mira, mira Mira como como mi pollo Mamá Míralo pues Pasa para acá Están los animales Chepi, chepi, chepi Hola, a ver ¿Qué es esto? Uy, no ¡Eh, me voto! Puro hincha de Perú ¿Qué hincha de Perú? Oye, me voto Me voto el juego Me voto el juego Dice puta madre Locochón ¿Qué son esos mods? Locochón ¿Qué es eso? A mí se me... Cerró el juego ¿Ustedes qué ven? O sea, los zombies ¿Qué son para ustedes? Son un hincha de Perú Mi pantalla Yo mi pantalla Yo miro mi escritorio, mano ¿Pero es para ti? Yo miro este... Achita, Bonnie A ver, no me carga Ya estoy entrando de nuevo No sé qué pasa ¿Cómo es eso de que empezamos El 2014 con ese fail? Me voto Recién ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me voto? Aunque yo llegué de último todavía Me voto No sé qué está matando No, de verdad, ¿no? No le... A ver, a ver, a ver No te voto a ti, este... Ah, ya, ya vi a chica Ya estoy chica Pero son zombies especiales esos Este, Anthony Yo creo que... Nuevo año como a PC Yo también ¡Uy, uy, uy, un Charler! ¡Ah, ya entré, ya entré! Estoy entrando, estoy entrando de nuevo Oye, a mí no me sale Dari con el Tao ¡Ay, te, 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 te! ¡Ya está! ¡Uy, yo te chica! Voy a tener que hacer mi meta de bicho Para comer el pisco ¿Y cómo me uno de nuevo, puta madre? Te invito, si quieres Te invito, te invito, te invito A ver, espectéanos, espectéanos Ah, empezar siendo espectador, dices Ahí, acá está Volví a entrar y saco de esa ¡Oh, me voté de nuevo! ¡Es Vanilla! ¿Qué es este juego? Me voté de nuevo ¿Te votó, Lolo? Sí No, estás acá No, no, me voté de nuevo ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¡Eh, Vanilla! No sé por qué ¡Ahí vamos! Mejor juego mi Lesi y Mots Mejor juego Vanilla Ya, chato Mejor juego mi Versus ¡Algo, bien! ¡Ay, los eventos de Eufonia! No sé qué pasó Eh, Rincraft ¡Pling! Ya, ya está ¡Oh, pero ya me he cagado, ya! Rincraft 2024 ¡Vayan avanzando, vayan avanzando, vayan avanzando! ¡Ayuda! ¡Gente, yo voy a ir a un jockey! ¡Un jockey! Ya, mira, ya entré ¡Está potente! ¡Está potente los mods! ¡Levántate, hermano! ¡Levántate! Ya potente el juego ¡Cara revolviéndose de la risa! ¡Cierra todo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! ¿Qué me haces, Bill? ¡Revolviéndose de la risa! Ya regresé, ya regresé, ya regresé Siempre, siempre está la opción Letal Company Siempre está la opción Letal Company, si desean Oh, siempre está la opción de jugar sin mods, creo yo Versus Nunca se ha lagueado Letal Company, ¿no? ¿No? Qué raro Que como está más curseado de este juego Difícil que se laguee Si me bota de nuevo, soy gay No Por aquí ¿Qué es eso? Estaba tirado en el suelo el Foxy Cuidado, cuidado, por ahí está por ahí